28 millones y medio de argentinos están convocados a las urnas este domingo para elegir al próximo presidente o presidenta del país. Cristina Fernández, la actual mandataria, parte como la clara favorita. Y aunque no está claro si la oposición logrará evitar que el oficialismo retome el control absoluto del Parlamento, las encuestas auguran a la líder del Frente para la Victoria cerca del 55% de los sufragios y más de 30 puntos de ventaja sobre el siguiente aspirante. La parte más importante es que hay muy poca oposición, la oposición casi está diluida. Yo creo que ya el resultado está más o menos resuelto, entonces seguir permanentemente insistiendo los opositores en lugar de buscar nuevas alternativas no teniendo ninguna posibilidad de nada es sobreabundante. Además de Cristina Fernández, otros seis candidatos se disputan en el sillón presidencial. Como principales referentes de la oposición, los sondeos sitúan en segundo lugar al socialista Hermes Biner, gobernador de la provincia de Santa Fe, en tercer lugar al radical Ricardo Alfonsín, hijo del fallecido expresidente Raúl Alfonsín. Este domingo también se celebrarán elecciones locales en nueve provincias, entre ellas la de Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país, además de renovarse 130 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y un tercio de las 72 bancas del Senado.